En hablar tu mirada Acá ya el tiempo distante Vino a decirme sos parte Está en voz muy continua En tu feliz despedida Quedó tu esencia en la mía En tu mirada se anida El amor de aquel hogar Y si es tu voz que entre sueños Como danzando en el aire Hace un costado el olvido Y a la memoria el recordar Y en el encuentro el abrazo Me fue calmando ansiedades Y en un susurro el aliento Se hizo paso señal El firmamento una estrella me fue avivando lucero Iluminándome el cielo De este mundo sideral Se ha vuelto eterno tu canto Tu canto comprometido Tu sonrisa Tu sonrisa Tu respiro Tu humildad Tu dignidad Y si es tu voz que entre sueños Como danzando en el aire Viens hace muchos canales Y si es tu voz que entre este punto Como danzando en el aire Y si es tu voz que entre sueñas Gracias por ver el video.